Pablo Moyano salió ayer a criticar a Adrián Suárez Al Tigre Verón Claro, porque dice que el Tigre Verón Ya lo hablamos Es una imagen, no, pero ayer volvió a hacer un comentario contra Suárez bastante fuerte Diciendo que en realidad estaba estigmatizando a los sindicalistas Y que se veía reflejado en él el Hugo Moyano Bueno, en realidad, desde un principio y antes de que salga la ficción al aire Se la comparó con toda la familia de vos Esto fue así Pero bueno, cada uno que haga su análisis y vea si es así Para mí es el mundo del sindicalista Ahora, bueno, hay mal pensado Lo que pasa es que hay una realidad Yo creo que, claro Mirá, tiene que ver lo que dice Bebo con lo que dije yo Ellos no saben lo que son Ellos creen que lo que venden Sandra una vez me dijo Nunca compres lo que vendés Y eso hablábamos un día con Cacho Castaña Estos pibes creen que son otra cosa Sería bueno que se analicen, que estén un psicólogo Que le digan, mirá, pibes, vos sos un corrupto Vas a ir preso Sos un trucho El Tigre Verón se queda corto al lado tuyo Vos, tu padre, tus hermanos No en Moyano, en todos En Baradel Cuando ya venían Lorenzo Miguel El Tigre Verón, para los que somos viejos Es Lorenzo Miguel Que no se dedique Moyano Que no tiene el culo de Lorenzo Miguel Claro Ahora el otro era más sutil Claro Que no se crea Moyano que Ruchi Claro Estos son Son Escrujantes Ladrones eran los viejos Y con huevos Pero realmente El compararse con el Tigre Verón No Es distinto Porque incluso el Tigre Verón Lo pone en los afiches de la calle Como un héroe De la corrupción Y estos son corruptos y no son héroes Así que no, no Que no se equivoque Que no se equivoque Igualmente Hay una predisposición en la televisión argentina A endiosar a Diosito Al Tigre Verón Hacerlos ver como Bueno, en realidad son corruptos sinvergüenza Totalmente